¡Hola! Bienvenidos a un video más y en esta ocasión tenemos esta tarjeta de Among Us, ya que nos estuvieron pidiendo acerca de esta temática. Antes de comenzar, si eres nuevo por aquí y aún no te suscribes a nuestro canal, te invitamos a que lo hagas y formes parte de esta familia y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y vamos a mandarle un saludo muy especial a Corina Valenzuela, María Jesús, Emil Incante, Yes Osorio, Yajair Abadillo, María Belén y Nicol Terrazas. Muchísimas gracias por vernos y comentarnos. Necesitarás un rectángulo de cartulina negra de 28 x 16 cm. Con ayuda de un cepillo de dientes y de pintura blanca, harás estos movimientos para que se pueda pintar como el espacio. Una vez que lo tengas listo por un lado, lo mismo harás por el contrario. Pintarás hasta que te quede de esta manera. Una vez que lo tienes listo, es momento de doblarlo por la mitad. En nuestra portada, nosotros pondremos lo siguiente. Amistad es... Y lo harás con la tipografía que viene en el juego. Y con la ayuda de un plumón blanco, o bien si es que tú no tienes, puedes utilizar también un corrector. Ahora, por la parte de adentro, igual seguiremos escribiendo con la misma tipografía y con el plumón blanco. Y pondrás lo siguiente. Ser amigos a pesar de las circunstancias. Recuerda que tú puedes ponerle lo que quieras, pero a nosotros nos pareció perfecta esta frase, ya que está personalizada para los amigos. Y es que si tú has jugado con tus amigos este juego, ¿quién no se ha enojado con alguno de ellos o con algún familiar? Haznoslo saber en los comentarios si es que a ti también te ha pasado. Y listo, terminaremos de poner al impostor y al cadáver de un tripulante. Dejarás de lado y para el funcionamiento necesitarás un rectángulo de 12 x 3 centímetros. Marcarás a los 2, solo a los 7 en la parte de arriba, a los 9 completo y a los 11 centímetros. Fíjate muy bien porque en esta línea marcarás a los 1.5 centímetros y lo vas a unir de manera diagonal con los 7 centímetros y con los 11 centímetros. Marcarás muy bien para que se pueda doblar. Y fíjate muy bien, estos triangulitos los meterás hacia adentro. No se te olvide también marcar la otra pestañita. Reservarás y necesitarás una tira de 13 x 1 centímetros. Marcarás a los 10 y 12 centímetros. Y por último necesitarás un cuadrado de 2.5 x 2.5. Marcarás a los 1 centímetro de manera horizontal como vertical y cortarás. Te deberá de quedar esta L invertida. Y estas piezas las harás en cartulina negra. Aquí solamente te las enseñamos en cartulina roja para que vieras en donde se tenía que marcar. Fíjate muy bien porque en el triangulito de la derecha vas a poner tape doble cara y ahí es donde va a ir pegada la L invertida. Quitarás el tape doble cara de la pestañita de 2 centímetros de la primera pieza que hicimos. Y a partir de la mitad hacia la parte de arriba la vas a pegar. Estirarás muy bien. Meterás la pestañita de 1 centímetro y pegarás justo como te lo estoy indicando en el video. Quitarás el tape doble cara de este angulito y ahora sí pegarás la L invertida. Pondrás tape doble cara de 0.5 centímetros en ese lateral que te indiqué. Y ahora sí pegarás la segunda pieza de 1 centímetro de ancho. Solo hasta donde te lo indiqué, ¿ok? Estirarás y pegarás la pestañita de 1 centímetro. Fíjate que haga muy bien el funcionamiento. Una vez que tienes listo esto, aquí nosotros te dejaremos estos dibujos. Y ya sabes, a nosotros nos gusta pintarlos con plumones permanentes. Aquí utilizamos dos tipos de naranja. Y seguimos con el diseño original de los tripulantes. No se te olvide delinear y pintar con negro. Una vez que los tienes listos, te deberán de quedar así. Reservarás. Y ahora sí, es momento de pegar este tripulante en color naranja. Te fijaste que es en la otra parte de la L. Fíjate que no obstruye ningún lado para que pueda girar muy bien el monito. Y como este monito fue descerrado, le pusimos la frase, yo no era el impostor. Para la parte de arriba y hacer el shaker, vas a necesitar un rectángulo de 12 x 8 centímetros. Marcarás a los puntos 5 y 11.5 centímetros. Y de manera horizontal a los puntos 5 y 7.5 centímetros. Vas a cortar la parte del centro. Se deberá de quedar así. Si te fijas, le pusimos tape doble cara por atrás para que puedas pegar el asustato. De igual manera, es de 8 x 2 centímetros. Pondrás unas tiras de 0.5 centímetros de foamy negro. Le pusimos tape doble cara por la parte de arriba. Acomodamos los monitos por el centro de nuestra portada. Y pegamos los laterales, excepto la parte de arriba. Ahora sí, vamos a ponerle estos sombreritos que puedes utilizar. Y listo, así es como nos queda el shaker. Esperamos que te haya gustado muchísimo esta idea. Y si es así, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Bye.